Rafael Cardona, creo que el cristalazo va por ahí, supongo, es importante, interesante tu opinión, te escuchamos con tu análisis, muy buenas tardes, buenas noches ya. Mucho gusto en saludarte Pepe, saludarte a ti, saludarlos a todos. Mira, Pepe, acabo de oír a Jolizzi que dijo una frase que a mí me parece muy importante. Dijo que están en el extremo de la decepción por la conducta de Morena y por esta pantomima que fue la palabra que ella usó de una nueva encuesta. Las encuestas tradicionalmente en esta cuarta transformación han servido solamente para enmascarar una decisión única, la decisión del presidente de la república que dice tal cosa y la encuesta o el sondeo simplemente confirma lo que él ha propuesto y ordenado. Hoy esta segunda encuesta no enmascara una voluntad, se burla de otras muchas voluntades. Pero yo creo que las mujeres tienen un gran un gran momento, no me refiero al momento del día ocho, que es el momento de la sordera, la sordera amurallada. ¿Qué es lo que hace el poder? Este este gobierno que se maneja tanto con los símbolos, el poder le pone una barrera a las mujeres y detrás de la barrera está el Palacio Nacional y del otro lado de la barrera está la sociedad. Solo falta alguien que se asome por un balcón y diga que si no tienen pan pues que les regalen pasteles. Entonces en esas condiciones hay un gran recurso que es el recurso electoral. Si las mujeres pueden lograr el convencimiento de todo el electorado guerrerense, entonces el violador no será gobernador. Ya que tanto dice el señor Salgado Macedonio que él es un toro y tomando los ejemplos de lo que ocurre en las plazas de toros, bueno, pues este es un toro manso, es un toro huivizo, es un toro probón, es un toro sin vestida franca, y es sobre todo lo que los taurinos llamaríamos un toro descastado y sin nobleza. Porque el toro de Lidia, el digno toro de Lidia, pelea limpio, no necesita que alguien pelee por él. Y si el presidente de la república dice que el New York Times y otros se equivocan porque el señor ya ganó una elección para el Senado de la República, yo simplemente diría que no puedes juzgar la decisión de hace varios años con la información que sobre esa persona tienes varios años después. Mucha de la fama actual, de la mala fama actual del señor Salgado, no se conocía hace dos o tres años. Muchos sabíamos de su barbajanería, de su crónica, grosería, de su proclividad al etilismo, y de andar haciendo escándalos en las banquetas y en las calles, y peleándose con los policías, y rodando por el asfalto, briago y desfajado, sin camisa. Eso ya lo sabíamos, pero eso no fue suficiente para que quien lo eligió para el Senado lo haya elegido. Hoy a todos esos elementos tan pintorescos, como les llaman ahora de su conducta poco civilizada, pues se agregan estas agresiones sexuales que tantas mujeres han denunciado. Entonces no se puede decir que el señor ya tiene por haber ganado una elección interna, ya tiene un certificado de buena conducta, la ganó a pesar de su mala conducta, porque hay un aparato que compra los votos antes de las elecciones, y ese aparato permite llevar a quien quieras a la posición que quieras. Ese es el verdadero poder de Morena. Pero las mujeres de Guerrero tienen la posibilidad de no votar por ese candidato impuesto, por ese candidato que tanto las ofende y tanto las agrede. Gracias Rafael, gracias como siempre. Muchas gracias a ti Pepe, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx